Una grave denuncia hicieron los habitantes del corregimiento de San Antonio, en la zona rural de Mocoa. Ellos aseguran que desde hace dos años venían alertando a las autoridades sobre un represamiento de una de las quebradas que provocó la avalancha y que cobró la vida de más de 250 personas. De algo sí están seguros los más de 1.500 habitantes del corregimiento de San Antonio, zona rural de Mocoa, en donde comenzó la avalancha. Para ellos la tragedia pudo evitarse, o por lo menos que no fuera tan grave. En medio de su rabia y desconsuelo, ellos denunciaron. Mi papá salieron los docentes de socorro a mirar hacia arriba la montaña y había una playa inmensa y estaba partida la tierra. En ese tiempo ya había la amenaza de que la tierra se deslizara y hubiera todo lo que hubo ahora. Y él pidió el radio y no fue posible. No se lo dieron, pues prácticamente lo negaron. Hace nueve meses se venía alertando de que eso se podía estancar, que se podía bajar el trombo porque es un cerro de arena. Y eso, con el tiempo, lo que ocasionó fue un tape de agua y ocasionó la avalancha. Y es que esta denuncia de la comunidad fue corroborada por algunos integrantes del Cuerpo de Bomberos de Mocoa. ¿Esta es una tragedia anunciada? Sí, posiblemente. Posiblemente puede ser anunciada porque el río Conejo también nos estuvo avisando hace dos años. ¿Que esa fue la denuncia que hicieron los habitantes de San Antonio? Sí, me parece que sí, porque hace dos años entró en pánico la comunidad de Mocoa. ¿Y por qué entonces no se paró atención y no hubo un monitoreo constante? ¿Por qué no se colocaron alarmas? Claro, pues eso es lo que también nosotros con el recorrido y lo que habíamos comentado nosotros también no sé por qué no se hizo esa cuestión. Sin embargo, ninguna autoridad ha querido hablar del tema. Los habitantes están seguros que la vereda Junín desapareció y el paradero de sus vecinos es desconocido. ¿Cuántas familias vivían en la vereda Junín? En la familia Junín, ¿cuántas familias más o menos? Unas 35 familias más o menos. En esa parte de la ciudad, los campesinos siguen sacando lodo y piedra y tratando de recuperar lo poco que les dejó la furia de la madre naturaleza. En la vereda Junín, zona rural de Mocoa, en el departamento del Putumayo, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.